Lista E, ya. Estamos aquí con Bárbara Brito de la lista E, las bases para las bases. Vamos a partir con quienes son ustedes. Bueno, nosotros somos estudiantes independientes y militantes de la agrupación combativa y revolucionaria. Porque somos estudiantes que estuvimos en la toma de Casa Central, algunos del año pasado, muchos de agosto de este año. Nos conocimos en la calle, nos conocimos en la toma, nos conocimos limpiando baños, cocinando. Y en ese contexto, cuando las direcciones del movimiento, en particular Luchar, Izquierda Autónoma y la Juventud Descomunista, proponen esta ocupación tres estamentales y bajar la toma de Casa Central, nosotros propusimos una asamblea abierta en donde pudiésemos seguir discutiendo y debatiendo cómo continúa la movilización. ¿Cuál es el rol que crees tú que tiene que cumplir una federación? Para nosotros una federación tiene que, en primer lugar, unificar todas las luchas locales que hoy se están dando en contra del autoritarismo universitario, como lo es la toma de antropología, como lo fue la toma de veterinaria, la toma de teatro, las movilizaciones por la Facultad de Educación, las movilizaciones por otros tantos temas, por INAP, y por otros tantos temas que cada facultad tiene. En segundo lugar, la federación tiene que cumplir un rol de actor político nacional, que unifique las luchas tanto de los trabajadores como de los pobladores, Aysén, Freirina, es decir, cumplir un rol de unificador también en ese aspecto. ¿Y cuál es la prioridad que tiene que tener una federación para ustedes? Para nosotros, la federación hoy, hablando en concreto de la FEC, debe ser revolucionada. Para nosotros es importantísimo realizar un congreso FEC desde las bases, porque hoy la federación es una estructura inquilosada, que no responde a las necesidades del momento. Es una federación que su mesa tiene un 25% de peso en el pleno federación. La federación de Camila Vallejo sale con solamente un 30%, la última federación de Boric sale con un 40%, es decir, hay un 60% de abstención que es el mismo porcentaje de abstención que las municipales. Entonces hay un problema profundo que la federación tiene que tratar con prioridad, que para mí es la democratización de los espacios, y que las bases lo empecemos a apoderar de una herramienta que tiene que servir para nosotros y para nuestras luchas, y no para la parlamentarización de los conflictos y para elevar figuras a los medios de comunicación y al Parlamento en particular. El trabajo previo de su lista, antes de la... Bueno, el trabajo previo de esta alianza entre el estudiante independiente y la ACR es la toma de Casa Central. Trabajando, como ya lo mencionaba, pero también, en particular, yo he trabajado sobre todo en temas de género y diversidad sexual. Nosotros venimos trabajando con compañeros de la Facultad de Filosofía y Humanidad y también con la agrupación PAN y Rosa, Teresa Flores, desde hace muchos años, levantamos este último año la Coordinadora por la Ediciencia Sexual. Esta Coordinadora, en la última marcha por la Ediciencia Sexual, agrupó a más de 300 compañeros. En una marcha de esas características, es complejo agrupar y organizar a tanta gente. Y alrededor de una demanda que la universidad nos escuchaba. Hoy las carreras tienen una orientación sexual que es determinada por el mercado. Y para nosotros eso no debe existir. Es un trabajo que nosotros venimos dando. Y también, desde la Secretaría de Unidad con los Trabajadores, como lo es la SECOE en filosofía, como lo fue la primera Secretaría Unidad Estudiantil en la FECH, que fue la SECOE el año pasado, y desde la cual propulsamos la lucha por el CEMTA y en contra de la privatización de los servicios de salud en la Universidad de Chile. Y hoy queremos potenciar la Secretaría del Trabajo, sin embargo, vemos distintas falencias. Por ejemplo, que aún no es un trabajo de base, sino que sigue siendo una plataforma de unidad por arriba de la federación entre dirigente y dirigente. Ok, vamos a pasar ahora a la educación. ¿Cuál es el diagnóstico sobre la educación superior en Chile? ¿Y ustedes creen que la federación tiene que hacerse parte en la construcción de un nuevo proyecto? Para nosotros, sí. La federación debe iniciar un proyecto, y una discusión de un proyecto de educación que recupere la tradición del 67 de todos sus estudiantes que estuvieron luchando por co-obierno universitario, por acceso irrestricto, por apertura de las matrículas, por gratuidad en la educación, y que fue toda una tradición que sepultó la dictadura militar. Todas las otras listas reivindican el Senado Universitario. Para nosotros es una tradición que viene con la transición a la democracia, que es una democracia que se vio en este último tiempo, sobre todo el 4 de agosto, que lo único que hace es reprimir y ocultar todos los pilares dictatoriales, herencia de la dictadura de Pinochet. Entonces, nosotros lo que queremos reivindicar es una federación que sirva y que recupere la tradición de los años 20, que recupere la tradición de una universidad al servicio de los trabajadores, como lo fue la reforma del 67. ¿Ustedes cómo diagnostican a la fecha actual? Para nosotros la fecha actual es una federación que sirve para el Parlamento, para llevar nuestras luchas al Parlamento, para rebajarla a mayores aportes fasales, a un poco más de beca, pero no para perviar por cuestiones de fondo y para potenciar las movilizaciones, que es lo que nosotros queremos. ¿Y la Universidad de Chile en la sociedad? La Universidad de Chile en la sociedad hoy es un muñeco más del mercado. Nuestras investigaciones y nuestras mallas curriculares están al servicio de rendirle mayores utilidades a las empresas. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la Universidad sirva como un generador de conocimiento para las luchas de los trabajadores. Y a esto me refiero que de herramientas para que ganen y triunfen en sus luchas. Porque es la única forma que nosotros creemos de derribar este sistema económico que finalmente es la base del sistema educativo actual. ¿Qué crees acerca del liderazgo que tuvo la fecha en el movimiento estudiantil el año pasado, este año? Para nosotros, tanto el año pasado como este año, tuvo el mismo liderazgo. Un liderazgo que llevó a la derrota al movimiento. Un liderazgo que llevó a un reflujo. Y un liderazgo que se olvida de que el movimiento nace en el 2006. Que se olvida de que el movimiento nace con secundarios en lucha, con tomas, que se olvida de sus bases y que da vuelta al conflicto, a una mediatización para escalar hacia las elecciones municipales y hacia el Parlamento. ¿Tú ves poco contenido dentro de lo que exige la FED? ¿O crees que es como más de mágico? El contenido, en la FED se exige un contenido. Y el contenido se lo dan tres agrupaciones políticas. Que son homogéneas hoy en el Pleno Federación. Distan en muy poco. Izquierda Autónoma, Frente de Estudiantes Libertarios y las Juventudes Comunistas, pelearon durante todo este año por cinco puntos. Cinco puntos que eran las mismas demandas por las cuales se vieron superadas el año pasado. Mayores aportes basales en general y dejar para un futuro incierto la educación gratuita. En segundo lugar, la desmunicipalización en apoyo a los secundarios, pero no tomando más allá una demanda de educación continua, que es lo que nosotros también creemos necesario. Es decir, que no queremos más PSEU. Entonces, para nosotros es importante integrar todos esos puntos que son demandas secundarias también, pero que apuntan a erradicar de fondo el mercado educativo. La división de una educación para ricos y otra para pobres. Hoy la Federación nos ofrece migaja. ¿Ustedes por qué creen que los estudiantes de la Chile deberían votar por ustedes y no por las otras listas? Gracias por todo lo que he dicho, pero además porque lo que nosotros estamos proponiendo es una revolución en la Federación. Es que la Federación deje de ser una Federación endiosada, que esté en las alturas. Para nosotros, nosotros queremos una Federación que sea de los estudiantes, con mandato, con revocabilidad, con delegados de todas las facultades. Es decir, una Federación de los estudiantes. Hoy la Federación es de las juventudes comunistas, de los autonomistas y el Frente de Estudiantes Libertadores. El próximo año hay elecciones presidenciales. ¿Tú crees que la Federación tiene que jugar un rol importante en esas elecciones? Evidentemente, pero con movilización. Con movilización y con lucha. Este año se contrapuso las elecciones municipales a la toma de Casa Central. Las juventudes comunistas nunca pisaron la toma de Casa Central. Para nosotros, la movilización es nuestra opción. Y ese es el rol que tiene que cumplir en las elecciones presidenciales, que es un debate nacional que evidentemente no podemos dejar de lado, pero con movilizaciones. ¿Con movilaciones de qué tipo? Hay muchos tipos, pero reivindicamos varios. Uno son las tomas, pero no nos quedamos solo en eso. Creemos en las funas, creemos en las paralizaciones y en particular una estrategia de movilización que nosotros estamos planteando es la unificación de las luchas locales. Dicen que en realidad no están los ánimos para movilizarse, pero en realidad nosotros creemos que sí, que están los ánimos para movilizarse. Y se ven las distintas tomas y los distintos conflictos locales. Lo que nosotros proponemos es pensar una estrategia de unificación de esos conflictos que es la segunda reforma universitaria y la lucha por una reforma universitaria. ¿Qué proyecciones tienes sobre tu persona posterior a estas elecciones? O sea, una eventual, no sé, cara de la política, pero ¿cómo te ves después de estas elecciones? O después de terminar tu estudio. Yo en particular me veo trabajando con mis compañeros codo a codo, como lo he hecho siempre. Yo pertenezco a una agrupación política que si bien no es un partido, sí, sí es una organización con bases fundamentadas, con ideología, pero nuestro trabajo es de base, nuestro trabajo es la organización, nosotros creemos en la democracia directa, nosotros creemos en que nosotros tenemos que tomar las decisiones y no creemos en carreras políticas hacia las presidenciales. Creemos que las luchas se tienen que dar a partir de la autoorganización, de los estudiantes, de los trabajadores y de todos los sectores sociales. Respecto a la facultad de educación, ¿cuál es tu opinión al respecto y si los estudiantes tienen que jugar un papel importante en la conformación de esto? Bueno, yo soy de filosofía, ahí es donde está el DEP y para nosotros ha sido un tema importantísimo el tema de la facultad de educación. La facultad de educación es una imposición del rector y para nosotros eso no puede seguir siendo. Cuestionamos el autoritarismo universitario, cuestionamos que nosotros no podamos tomar decisión sobre qué educación queremos, sobre qué pedagogías queremos. Hoy el rector quiere tecnificar las pedagogías para nosotros las pedagogías se deben estudiar como una especialidad y en ese sentido es que los estudiantes la lucha en contra de la facultad de educación que nos quiere imponer el rector es la misma lucha nacional en contra del mercado educativo, en contra de la universidad profesionalizante. Nosotros queremos una pedagogía crítica, una pedagogía que se estudie en sí misma porque la función del profesor es es educar, pero educar no solamente en general sino que educar para una nueva sociedad, educar para la lucha de los trabajadores, educar para una sociedad en la cual no gobierne el mercado y la tecnificación de las pedagogías apunta a que sirvan como una herramienta más para que las empresas las tomen y puedan aumentar sus ganancias. Nosotros estamos en contra de eso y los estudiantes tienen que hacerse parte de esta lucha. Estamos armando un organismo de base desde el cual una asamblea de base que esté representada por tres estamentos a partir de la cual queremos dar la pelea en contra de la facultad de educación y por unas nuevas pedagogías que apunten a unas pedagogías críticas que cuestionen el sistema imperante y que aporten una vocación que transforme la sociedad también. ¿Cuál es tu opinión sobre la facultad de feudo? Estamos aquí en Boche y tú estudias filosofía. Entonces, el tema es el autofinanciamiento. El tema uno es la educación de mercado, el tema es que la universidad no es gratuita y el tema es que más encima se autofinancia. Entonces, facultades que no tienen rentabilidad en el mercado laboral en realidad son facultades que están más precarizadas, facultades que son facultades del tercer mundo y que nosotros vemos que la destrucción del sistema de autofinanciamiento universitario es la clave también para que no existan estas facultades de feudo y en segundo lugar no es suficiente solamente la pelea contra el autofinanciamiento. Es importante que se le tome el peso a lo que son las humanidades, que se le tome el peso a lo que son agronomía, a lo que son las artes, a lo que son las humanidades en general. Entonces, para eso también la federación tiene que cumplir un rol y el movimiento estudiantil tiene que cumplir un rol de transformación de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es tu opinión acerca de los consejeros? Los consejeros hoy son la voz de los partidos que están al interior de la federación y ese es el rol que cumple, es decir, la voz política. Yo en realidad quiero transformar la federación entera, no veo la necesidad de consejeros. yo como me imagino una federación nueva es con delegados de todas las asambleas de base, es con compañeros que si bien tengan una voz política y que sean reconocidos como tal por sus compañeros, sea de la Jota, sea del NIR, sea del PTR, sea Independiente, que sean mandatados por sus asambleas de base igual. Acá no estamos planteándonos en contra de que cada uno tenga su ideología, sino que estamos exigiendo que haya una democracia real al interior de nuestro organismo estudiantil y para nosotros esa es la democracia directa. ¿Tú crees que representa al estudiantado? No, para nosotros el movimiento estudiantil es un movimiento estudiantil heterogéneo en donde hay estudiantes de derecha como son los premiales, como son Renovación Nacional, hay estudiantes que intentan conciliar a estos sectores de derecha con los sectores más precarizados del movimiento estudiantil como es la juventud es comunista y yo creo que yo soy parte de todos los sectores que no queremos más derecha, que no queremos más concertación, que no queremos más reformismo que pacte entre estos dos sectores, sino que queremos ponerla a la universidad en el servicio de los trabajadores, queremos poner la universidad por fuera de los intereses de la derecha y en ese sentido nos representa a toda la universidad y a todos los estudiantes. ¿Tienes dos minutos ahora para dirigirte a todos los estudiantes de la chile? Para decirle lo que tú quieras. Bueno, gracias por escuchar, nosotros somos lista E, base para las bases, estamos presentando candidaturas con Rafael Arrullova en filosofía, Vanessa Latorre en medicina, Chacho en ciencias, presentando también candidaturas de Francisco de Benito en derecho, los invitamos a votar por un proyecto que propone un congreso de federación que no se hace hace más de 10 años, no queremos una federación que sea reflejo de la crisis del régimen político que hoy se vive en Chile en donde hay un 60% de abstención, queremos una federación que tome los temas de diversidad sexual, que tome los temas de unidad con los trabajadores, con secretaría, que no estén a las alturas sino que respondan a las necesidades de las bases y queremos una nueva federación para luchar por una segunda reforma universitaria, por gratuidad en la educación y son todas estas cosas las que nos diferencian de las otras listas y por las cuales creo que tienen que votar por la lista de base para las bases. Gracias por tu tiempo y éxito en tu finalización de campaña. Gracias.